Buenas buenas, soy Crazy Show, que lo nunca pedido esto desde GT Online Tuning y en el día de hoy vamos a estar modificando este lindo Emerus que acabo de comprar aprovechando el descuento de esta semana la verdad me encanta la vibra que tiene así de auto medio oscuro y en el día de hoy también vamos a estar modificándolo en el club de coches de los santos ya que por meternos con nuestro coche personalizado adquirimos más experiencia y reputación lo cual nos permite desbloquear cierta cantidad de cosas que están muy buenas aparte de que hay modificaciones especiales en este lugar bueno, volvemos a subirnos que el personaje se nos baja y apretamos CTRL y G, vamos CTRL y vamos G a ver, y entramos, el Progen Emerus Super, díganme si no se ve increíble tengo pensado hacerle algo así medio imponente con rojo más que nada tengo ganas de darle algo rojo vamos con el blindaje 80%, frenos de carreras porque es para lo que están motivados estos autos motor al máximo, también la aceleración de por sí ya está al máximo así que miren lo que es, y los escapes, a ver, estos de diamantes se ven increíbles me gustan estos de diamantes, bueno, seccionados, que me gustan más, o sea, parecen diamantes y la parrilla, a ver, esta de acá me encanta de carbono ni voy a ver las otras, esta simplemente es buenísima el claxon no me gusta modificarlo y los faros vamos a ponerle luces rojas esto es lo que les decía del club de coches de los santos que es exclusivo que tiene este apartado de cambiar las luces y cambiar tal y cual que es buenísimo tenemos que desbloquearlo, pero por un poquito de dinero lo podemos hacer así que sin mayor problema vamos acá con el diseño del neón, vamos a ponerle todas las luces de neón y vamos a ponerle algo rojo, vamos a ver ¿dónde está el rojo? acá, este me encanta va a ser un auto totalmente imponente, que lo vean y digan wow, quieren estar subiendo en este lugar la línea roja me gusta, pero no sé si mucho capaz que dejamos hasta la negra, diría yo esto de acá, nada, está muy bien vamos a dejarle la línea, es que la roja no sé si queda tan bien vamos a dejarla roja, vamos a probar, no perdemos nada a comprobar y acá en los retrovisores vamos a ponerle el color secundario le vamos a poner el color rojo también vamos acá a la placa, tiene que ser amarillo sobre negro como siempre me encantaría tener de una buena vez las placas modificadas pero lamentablemente ya no está disponiendo esa opción o al menos que yo sepa ya no lo está vamos acá, vamos con el color clásico vamos a ponerle un clásico rojo ¿dónde está el rojo? a ver, ¿cómo se ven los retrovisores? no me encanta cómo se ven los retrovisores del color secundario voy a cambiarlo nomás es que si no siento que le falta color puede ser, color principal, clásico y bueno, el resto ya de por sí es de este color en blanco no queda nada mal rojo, rojo torino esto en rojo así tal cual queda lindo aunque capaz es demasiado rojo rojo torino rojo fórmula uy, el rojo fórmula hermano este queda muy bien y puedo ponerle la franja negra ¿verdad? ahora vamos a probar un momento vamos a ir por partes vamos a tratar de hacerlo todo esto con mucha paciencia raya negra no, la blanca no, la negra queda bastante bien así en negro también pero lo que no sé si me gusta más en rojo o en negro esta de acá está bien pero no quedan del todo amalgamadas cuando están oh, esta tiene rayas dobles ¿por qué solamente hay blanca con rayas dobles? voy a dejarle la negra mejor porque el rojo como que se nota pero no demasiado vamos con el repintado y el color secundario no modifica absolutamente nada ¿no? puede ser los faros cuando mucho bueno, los faros sí los voy a dejar de color negro me parece vamos a ver nada, nada no hay nada muy interesante por acá negro ahí está podría ser un color metálico quizá como para que se destaquen por aparte aunque a lo mejor queda raro ¿no? y el clásico momento el color principal está en clásico pero si lo ponemos en metálico quedará mejor como que tiene mucha más presencia ¿no? aunque queda un poco más raro sí, como que queda un poquitín más raro ¿no? ven que tiene como estos reflejos de acá que son más imponentes digámoslo de alguna forma sí, porque acá no se nota nada me gusta más el metálico creo que en general voy a utilizar pinturas metálicas y que ese sea el distintivo de los autos que modifico yo el cardenal no está nada mal me gusta mucho el rojo cardenal aunque es más oscuro el rojo fórmula como que es más incendiario quizás esa es la palabra vamos por acá color de acabados ¿qué es esto? ¡oh! ¿qué podemos cambiar? eh ah, mi hígado esto lo voy a poner en rojo ¿por qué no? a ver, vamos a buscar el rojo rojo, 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 rojo como que cambia el color de los hilos nada más de acá adentro y no se va a ver casi nada pero la gente que se ponga en primera persona lo va a ver y va a quedar como wow tiene modificado hasta dentro del auto loco rojo cardenal rojo fuego rojo lava rojo torino el rojo torino creo que lo voy a poner porque destaca porque destaca demasiado el rojo de los hilos estos y por acá ¿qué más tenemos? el toldo amigo acá se lo oh tordo color secundario hermano esto queda espectacular aunque capaz que tendría que ser uno así medio negrillo miren este hermano con las rejillas ahí ese queda espectacular nada creo que me decidí por eso que tiene las rejillas se viene con que darle del secundario encima y ahora sí vale la pena cambiar la pintura secundaria repintado color secundario y es que de por sí ya de esta forma queda muy bien este es metálico encima ¿no? sí a ver ¿qué color puede ser? porque a ver el color principal queda ya bien de por sí pero tendríamos que hacer algo que uff el rojo cavernet aunque capaz es muy morado ¿no? no me gusta que sea tan morado rojo caso queda bien el granate podría ser ¿por qué no? mmm ¿qué otro color va con el rojo? mmm el grafito hostia el grafito queda muy bien el grafito aunque el negro de por sí ya como que tiene otra tonalidad con el rojo nada le voy a dejar el negro el negro me gusta mucho como queda color de acabados esto es lo que vimos recién ¿no? sí a ver el rojo común como queda momento oh no hay mucha diferencia voy a dejarle el rojo común porque el otro creo que está acá quizá demasiado y el toldo farma es que me parece que no hay ninguno que sea mejor que este es que ese con los escapes ahí me encanta los faldones a ver creo que voy a ponerle este de acá faldones de carbono simples porque si tiene demasiadas cosas a los costados hostia tiene demasiadas cosas a los costados como que se ve demasiado grande nada creo que me quedo con los simples esta vez porque estos son quizás muy grandes muy muy grandes aunque bueno queda con el armatoste adelante como que queda bien ¿no? sí mejor le pongo estos faldones deportivos de carbono y el alerón a ver este está bien me gusta pero creo que uff este es como nada no me gusta que sea tan grande el alerón como que va muy unido con aunque este así en principal no queda mal aunque capaz que sí ¿no es de carbono? este de carbono a lo mejor me quedo con esta T de carbono la T de Tesla de carbono estos de acá están bien pero uff agresivo este ya lo vimos ¿no? sí es que este está muy alto no me termina de cerrar que sea tan alto creo que voy a dejarle este de ahí que tenga como una no negro secundario este del secundario a lo mejor no queda tan mal pero bueno el principal nada el principal queda raro el secundario me gusta pero el de carbono el negro simple no tiene puesta la marca como ven acá queda muy bien sin la marca también el de carbono nada creo que voy a dejarle el que es negro simple aunque ya tenemos demasiado carbono creo que lo mejor si le voy a dejar el de carbono pero porque ya tenemos bastante de carbono y acá transmisión de carreo como tiene que ser turbo no tengo todavía el turbo me faltan cuatro niveles nada más así que imagínense y los rines acá se me quiero volver medio loco a ver un momento vamos a ir urbano a ver estos son muy gruesos ¿no? uff este de acá este de acá está muy bien uff este está bonito también momento el circuito a ver ¿qué es esto? nada estos son muy grandes no me gustan aunque este este creo que va a ser el super lujo aunque no estoy seguro si ya lo usamos uff hermanos este también está muy bien este es rarísimo es como una tela de araña quiero algo con más líneas para este es que algo con muchas líneas le va a quedar espectacular no tantas como este a lo mejor podría ser ese no pero lo tengo lo tengo lo tengo bloqueado a ver tuneado a ver rines de serie es que quiero algo con muchas muchas líneas y algo con muchas muchas líneas le va a quedar espectacular a ver deportivo rines de serie y es que acá son todos muy grandes pero no tienen tantas líneas como quiero son como muy básicos puede ser ¿no? urbano me está costando decidirme las ruedas es que este también voy a usar estas el sugo y cóncavos porque estos no los usamos todavía y el color de rin uff el negro queda espectacular loco el rojo el rojo queda bastante bien le da mucha personalidad y no hay otro color como que podamos combinar puede ser negro que la verdad le queda espectacular o rojo para que tenga mucha presencia de rojo el auto creo que va a ser rojo en este caso vamos por acá censuros para neumáticos diseño neumático no me gustan los diseños neumáticos mejoras de menor agarre wow ah esto es para hacer derrape ¿no? son exclusivos del club de coches esta es una de las ventajas de tunear acá en el club de coches que tenemos la opción de ciertos tuneos que son exclusivos humo monomático esto es más que obvio humo rojo me gusta mucho que sean así como monocromáticos con negro o sea creo que ese es mi estilo ventanas uff el ahumado este ahumado me parece que está súper bien el ahumado claro porque si deja que se vea todo por dentro y que se vea que es una ventana y esto creo que sería todo otra cosa que también vamos a estar probando es que acá en el club de coches tenemos la opción de utilizar una ruta de pruebas así ya no tengo que estar dejando el mapa en la descripción al control y vamos al circuito de pruebas vamos a ver entramos solo uff que bien que se ve loco que bien que se ve es como la muerte roja ahora vamos a ver este circuito de pruebas se puede usar para probar los vehículos personales y los coches promocionados por el club de coches uff me encanta lo bien que se mueve miren esto wow como que para los derrapes está más que perfecto ahora vamos a hacer una curva cerrada acá wow nada si doblan espectacular esto no hay que prácticamente derrapar wow 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 a ver vamos por acá vamos por acá y de velocidad está muy bien eso no pasó la parte de adelante miren como se ve espectacular loco wow y ese negro ahí de arriba que parece un rojo distinto queda espectacular lo que si este auto no necesita hacer derrapes para doblar en curvas cerradas porque dobla super mega bien ven o sea cuanto mucho desacelerar un poco para evitar que pase eso pero el tema de derrapes wow que buena se pega mucho al suelo eso es lo que quiero decir se siente muy 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 ligero si definitivamente me encantó wow bueno y esto sería el auto una carrera común todo destruido y así es como quedó nuestro lindo Progen Emerus que la verdad creo que es el mejor proyecto de todos los que tuvimos ya que a ver el Panzer está hermoso el Turismo R está hermoso pero este creo que les pasa el trapo con tanta imponencia con tanto rojo y además una cosa que me olvidé de mostrar ya que no estaban prendidas las luces en la prueba es que miren esto las luces rojas de la muerte misma hermano es muy muy imponente este coche o sea si lo saco de una carrera va a decir miren quien vino a ganarles y aparte tampoco se vio muy bien el tema del humo rojo este de acá esto definitivamente es como que ah así que me mataste vengo a buscar venganza me ganaste vengo a buscar venganza así que poquito más espero que les haya gustado like y suscribirse a todas esas cosas y nos vemos con próximos episodios de GT Online Chau chau